Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Vamos! Siempre un poco ventilado. sí, mucho, muy bien, me gusta mucho es muy bonito, es muy bonito es bonito ¿Pero qué haces? No, yo dormo ahora ¿Dormes? Nos vemos ¿Chao? No mamá, no, 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 no ¿No la facciamo otro hora? Tanto, pero, tantas o no la mangamos ¿Vale? ¿La agrediamo? Son las 5 y hemos terminado el pranzaje, como los españoles. Buen para nosotros, ya se nos vamos a hacer un directo, saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.